¿Cuál es la pregunta de la elección presidencial? ¿Cuál es la pregunta de la elección presidencial? Y, digamos, por default me queda como llego con los precios al usuario final. Creo que el futuro es de una demanda más electrificada, con los usos para el transporte y todo lo demás, y que recomponer el sector eléctrico es una parte tan importante como el sector petrolero. Entonces, el tema es, al sector petrolero no se viene a echar, así que se lo dejo, pero sí digo que en este nuevo rediseño del sector eléctrico, que va a terminar en precios y tarifas, lo que hace falta es que el sector vea precios de indiferencia. No puede estar a merced de los precios políticos que se fijen aguas arriba. Creo que algo se dijo esta semana respecto de que uno tendría que poder comprar a precio internacional, a precios de indiferencia para la generación. Yo creo esto, que no sé si esta es la solución para el sector petrolero o sí para el sector eléctrico. La idea es que el sector eléctrico se entienda de los subsidios aguas arriba. Que vea en la puerta, digamos, que expande a Kármica, que vea ahí un precio de indiferencia y que arme el nuevo diseño. De indiferencia para el sector combustible. El sector combustible yo lo compré. Mirá, no me importa si es YPF que me vende lo que yo no voy a cargar. ¿Es la importancia de los costos de los precios de combustible? Bueno, no, esto. Y lo que ve en la puerta es eso. Y después se reorganiza. En realidad la expansión siempre va a tener un componente técnico para cubrir el piso, pero sin duda esta es la revolución de las renovables. Esto no hay duda. Lo único que falta es la organización y las señales adecuadas para que esto suceda. Y ahí hay que cambiar las señales de precio en la organización del sector eléctrico, en el wholesale, en el retail sale. Y, perdón, digamos, en el tema de distribución es muy largo hablar de esto ahora, pero hay que salir del VAT tradicional. El VAT tradicional, digamos, es un ancla demasiado pesada. Yo lo que me temo, muchas veces en las discusiones, aún con los que saben mucho, o sobre todo con los que saben mucho, que el sector trata de salvarse a sí mismo, ¿no? Y entonces en realidad termina diciendo, bueno, ¿cuáles eran las tarifas en el 2002 cuando se empezó? Y entonces, ¿cómo fue la indexación? ¿Qué debemos hacer? La verdad es que hay que hacer una mirada distinta. Yo asumo que, y esto creo que lo comparten la mayoría de los expertos, sé que aquí lleva lo escrito también, digamos, la ley del marco regulatorio está vigente. No hace falta una nueva ley y nuevos acuerdos políticos para que esto se ponga en marcha. Y sí soy muy dramática, sí creo que los contratos pueden rescatarse. Y sí, sí, soy dramática, digo, en la expresión inglesa del término, creo que lo que hay que hacer el 12 de diciembre es hacer una intervención. Hay que hacer una intervención del ARRE, hay que hacer una intervención de camisa, transitoria. Hay que dejar un transitorio en tres o cuatro meses, donde se debatirán con los afrentes del mercado las ideas que ya se traigan. Se afinarán los cálculos y señales muy claras. Creo que todo está preparado para resurgir. Y va a haber un buffer, va a haber una transición, obviamente, hasta que se materialice la nueva expansión. Y va a haber un buffer que van a ser los subsidios que van a tener que quedar, que van a salir por default. Está bien calcularlo, es indispensable ver la situación de las empresas. Y que tienen que desaparecer, pero que en todo caso se quedan contabilizados como un costo de transición a la competencia, como se han hecho los mercados europeos antes de las reformas. Y bueno, me parece que la verdad es un camino nuevo, que es un camino posible. Y que lo que no podemos es perder mucho tiempo en dar las señales adecuadas. Gracias.